MC Davo es un artista que cada día se consolida más en el terreno del rap y el hip hop latinoamericano. Él se encuentra con nosotros hoy en el estudio de Conexión Claro para hablar un poquito más acerca de su nuevo proyecto llamado El Dominio Deluxe. Cuéntame un poquito por qué lo denominaste El Dominio Deluxe. Pues bueno, El Dominio fue el disco normal que salió el 19 de agosto del año 2014. Le agregamos una canción nueva que es la que ahorita estamos promocionando, que es la propuesta con mi amigo Smokey. Y aparte le agregamos todos los videos desde que entré con la disquera hasta la fecha. Son cinco videos más un documental como de 40 minutos donde explico así como un poco de mi historia, donde empecé, mi familia, tipo de cosas así como más personales. Y hablando de este Dominio Deluxe y justamente de esta colaboración que tuviste con Smokey, cuéntame cómo se conocen, por qué la colaboración y un poquito del video también. Pues bueno, a Smokey lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que los dos éramos independientes. De hecho, mi primer evento fuera, o sea, cuando alguien me contrató para cantar fuera, fue en un evento acompañando a Smokey. Yo no lo conocía, él sí me conocía a mí, o sea, nos conocíamos más, yo no sabía de sus canciones y él sí sabía un poco de las mías. Y pues el tiempo se dio solo, un día estábamos así en casa de él, le enseñé la instrumental. Y en corto sacamos el coro, yo ya tenía mi pedazo, fuimos al estudio, él hizo lo suyo. Y pues muy padre, de esos videos que no tienes ahora así como ni que actuar, ni que fingir, nada. Simplemente las canciones, yo estoy haciendo mi parte, él está haciendo lo suyo, cada quien está tirando como su freestyle, su chopo, diría yo. Y ya, uno que otro trago, la canción está como fiestera. Hay una cuantificación de más de 250 millones de visitas, según hay otra forma. ¿Eso qué significa o qué representa para ti? Hace años yo me enfocaba demasiado en ver día a día qué pasaba. O sea, así fuera, no sé, cuántos likes aumentó la página, cuántas visitas tuve, cuántos followers en Twitter, todo eso. Yo me clavaba mucho, pero dejé como de darle tanta importancia a eso de y cuánta gente me vio y ese tipo de cosas. Me puse a hacer la música, me puse a hacer los videos y fue de repente cuando volteo así como a ver el historial de los videos y ya cada uno tenía, no sé, de repente 10 millones un video, 10 millones otro y así. Y de repente pasan los meses y como que digo, déjame meter a ver cuántas visitas lleva. Y no sé, a lo mejor hace poco me meto y veo que uno tiene 60 millones, que uno tiene 55, que uno tiene 50. Ese tipo de cosas que digo, ¿en qué momento fue? Y por último, pero no menos importante, que invites a todos a muchísimas cosas, a que escuchen el disco, a que vean el dominio deluxe, a que vean todos los videos que tienes y que se sumen o que se unan a esos millones y millones de seguidores que tienes en tus redes sociales. Así es, métanse a ver mis videos, escuchen mis canciones, yo creo que les van a gustar, entonces los invito a que escuchen mi música, espero les guste.